Hola, estamos en pantalla, soy Juan Carlos Zampié. Quentin Tarantino regresa con Había una vez en Hollywood, una carta de amor a la industria del cine de finales de los años 60. Leonardo DiCaprio es Rick Dalton, un veterano actor de televisión que no termina de encontrar el éxito en la pantalla grande. Brad Pitt interpreta a Cliff Booth, su doble, su asistente y una especie de mejor amigo a sueldo. Estos personajes ficticios coinciden con figuras reales, como la actriz Sharon Tate, interpretada por Margot Robbie, y el asesino en serie Charles Manson y sus acólitos. Esta es una película de digresiones y tangentes que sigue a los tres personajes principales en momentos rutinarios y banales. Pero juntas, estas escenas crean un vívido retrato de la época y del oficio de hacer cine. Te llamé a ser un actor, Rick. No un tío de televisión. No eres mejor que eso. En esta radiografía, el orden social de Hollywood, nos podemos poner en los zapatos de las estrellas en ascenso y de los técnicos más proletarios. Los personajes cuentan con el superpoder de la pirotecnia verbal del guión de Tarantino, pero son inevitablemente humanos. La película se ubica a medio camino entre la melancolía contemplativa de Jackie Brown y el revisionismo histórico de Bastardo sin Gloria. No sería un filme de Tarantino si no tuviera excesos violentos y decisiones creativas controversiales, como utilizar una tragedia de la vida real como combustible narrativo. Sin embargo, el poder de Había una vez en Hollywood es innegable. Véala en su pantalla favorita. ¡Gracias!